¿Por qué te casaste? Bienvenidos queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favorito, Red Viral Fabini. Triste noticia para la música, canción que alegró a todo un país llora la pérdida de un maestro. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Existen canciones que quedarán en la memoria del país para siempre. No solo por su composición, también por su carga cultural e historia, pasando de generación en generación entre los hogares del país. Uno de esos temas es, Adonai, del gran compositor barranquillero Julio Erazo, quien en un momento de desamor le dedicó sus letras a Adonai Ardila Urueña, quien falleció hoy, a la edad de 87 años. Esta sin duda es una pérdida sensible para los amantes de la cumbia por su gran valor inspiracional en uno de los sencillos más escuchados en la historia de Colombia, animando año tras año los diciembres de grandes y chicos. El trasfondo de la melodía interpretada por Rodolfo Aicardi y los hispanos narra la historia de Erazo y Adonai, una pareja de jóvenes enamorados separada por las conveniencias familiares y un amorío a distancia que dificultó rotundamente la unión. En un video difundido en redes sociales, el maestro Julio Erazo narró la historia que inspiró la canción. A mí me alojaban en un hotel del banco, Magdalena. Ahí yo andaba en un patiecito y vi que en el segundo piso de un edificio se asomó una muchacha, entonces yo la saludé y ella me devolvió el saludo, pero yo quedé picado, manifestó el compositor. Yo fui hasta allá, la saludé y le pregunté el nombre, entonces ella me dijo, yo me llamo Adonai y ahí le pregunté si sabía quién era yo. Ella me dijo que sí, que yo era el que venía a cantar, pero entonces, en una de esas épocas que llegué a saludar a Adonai, me habían dicho que se había ido a vivir a Risaralda con los papás, agregó. Según resaltó Erazo en distintas entrevistas a medios, cuando él volvió al municipio del banco encontró a Adonai, pero ya estaba casada con un joven de Pereira. Hemos llegado al final de este video, tu opinión es muy importante para nosotros, te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que se ha notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.